Hola, ¿qué tal? Gracias por darle play al podcast. Antes de que empiece tu próximo episodio, quiero anunciarte que estamos ofreciendo una auditoría gratuita como parte de las iniciativas para poder potenciar nuevamente a las compañías a que crezcan más. Es una auditoría de crecimiento 100% gratis que la encuentras en alamporras.com barra inclinada auditoría. Es un estudio completo de 20 días aproximadamente exhaustivo sobre diferentes fases o diferentes unidades de negocio de tu propia empresa, de tu negocio, con el fin de poder detectar algunas oportunidades perdidas que has tenido en el pasado o inclusive de construir una ruta de crecimiento de aquí en adelante. Así que, si estás interesado, quiero invitarte a que canjees auditoría gratuita en alamporras.com barra inclinada auditoría. Bienvenidos a 4Geeks Podcast en Español, el espacio donde construimos puentes entre las experiencias y los negocios. Saludos a todos. Gracias por acompañarnos en esta segunda temporada de 4Geeks Podcast en Español. Que les habla María Laura González. Estaré a cargo de la conducción de este episodio para todos ustedes. Gracias por acompañarnos nuevamente. En esta oportunidad me encuentro con Elena López, quien es propietaria y fundadora de Soluciones Tecnológicas Integradas, STI, y ella estará conversando con nosotros acerca de emprendimientos y mujeres TIC. ¿Ok? ¿Cómo estás? ¿Cómo te encuentras hoy, Elena? Hola, María Laura. Muy feliz de estar aquí compartiendo contigo y con el resto de tu audiencia. Más que agradecida y honrada, de verdad que sí. Muchas gracias, Elena. Y a nosotros también nos encanta que estés con nosotros. Bueno, Elena, ya entrando en materia, cuéntanos un poco sobre tu trabajo. ¿Cuál es el trabajo que tú realizas para promover el valor y reconocer ese papel de la mujer en las tecnologías de información y la comunicación? ¿Cuál es ese papel que juegan las mujeres TIC en esta área? Bien, yo tengo ya alrededor de 13 años dedicada por entero al mundo de los datos. Tengo la empresa que mencionaste, STI, su razón de ser es el análisis de datos, la recolección de datos, el data warehousing e inteligencia de negocios, todo lo que tiene que ver con inteligencia artificial, machine learning. Y desde esa función lo que trato es de, muy orientada hacia el mercado latino, de ayudar a las mujeres que me rodean, que son parte de la carrera, a perder un poco ese miedo de que el área de tecnología está mayormente encabezada por hombres, de que tenemos ese temor de que muchas veces el hombre resuelve mejor un problema que nosotras, y ese tipo de cosas. Vengo tratando un poco. Sí, eso es, entonces tomo, tengo una comunidad que ya está cerca de los mil miembros, donde ofrezco asesoría de manera gratuita, y no es un secreto para nadie que le doy un poco de, un poquito más de mi tiempo cuando se trata de una mujer. De allí hemos obtenido muy buenos resultados, la verdad sea dicha, tengo ya varias chicas que están trabajando en el área de datos, que es donde mayormente las asesoro, y para mí es de verdad más que un honor. Ok, genial, genial. Esta empresa funciona en Santo Domingo, ¿correcto? En República Dominicana. Sí, así es. ¿Existe nada más allá? ¿No tienes otras sucursales, otras oficinas? No, realmente somos un startup, tenemos apenas dos años en el mercado, no nos podemos quejar realmente, nos está yendo muy bien, y dentro de nuestra visión está expandirnos un poco hacia el área de Latinoamérica, porque realmente el tema de los datos y de la analítica se necesita muchísimo, más en comunidades como las nuestras, donde recién es que esa área ha estado teniendo ese boom, ese crecimiento que quizás en otros países ya mayor desarrollados ya lo han tenido hace unos años. Ya lo han tenido, claro. Pero genial, genial está todo esto. Fíjate, a pesar de que conocemos que, bueno, actualmente existe esa brecha grande que nos separa, ¿qué crees tú? ¿Tú crees que ese movimiento ha crecido con mayor fuerza? ¿O al contrario crees que muchas mujeres no se encuentran todavía motivadas o simplemente no están interesadas en utilizar las tecnologías? Sí, históricamente existe una especie como de resistencia de nosotras hacia el uso y a conocer un poquito más el área de tecnología si lo comparamos con los hombres. Eso yo digo que tiene que ver mucho con nuestra naturaleza. Usualmente el hombre es más curioso respecto a cómo funcionan las cosas. Nosotras tenemos una mayor tendencia a utilizar las cosas. No sé si me explico correctamente. Entonces yo creo que por ahí viene el asunto, pero yo que tengo ya alrededor casi 20 años en el área, casi 20 años en la carrera, te puedo decir que sí, he visto un crecimiento, he visto mayor calidad en el desempeño de las mujeres que a veces estábamos en el área de tecnología, pero muy enfocadas hacia el tema de soporte a usuarios, hacia el tema de QA, hacerle calidad a los software. Pero sí ya últimamente estoy viendo que ha habido un mejor desempeño y un desarrollo más enfocado hacia otras áreas como el desarrollo de software o las bases de datos. Claro, sí. Sí, fíjate que históricamente, bueno, y estadísticamente, menos del 20% de los profesionales del área de informática son mujeres. O sea que todavía existe una gran batalla que dar con respecto a eso. Así es. Y te quería preguntar, Elena, ¿tú crees, tú piensas que, porque a veces es falta de información, y sobre todo esa sociedad en la que todavía vivimos en Latinoamérica, ¿crees que ese peso social genera una presión en la mujer para no desear formar parte de estas comunidades? ¿O para no entrar en esas comunidades y vencer esa pared que aparece ahí? Sí, por supuesto. Ahí hay un aspecto cultural. Si nos vamos a los números, ese número disminuye drásticamente de este lado del mundo, en Latinoamérica y básicamente en África. Y tiene que ver mucho con el tema de lo que nos inculcan desde muy jóvenes. Claro. En mi caso particular, si me voy a mi crianza, una de las cosas de mi papá es que siempre puedes hacer lo que tú quieras. Entonces, como que no recibí tal vez la misma información que el resto de mis amigas, donde tal vez lo que le enseñaban era que la mujer estaba más orientada al servicio, a las carreras que tienen que ver con humanidades, en fin, ese tipo de cosas que son, digamos... Enfermeras, médicos, bueno y bueno, médicos casi que recientemente, porque eso también era un tabú terrible, ¿no? Las mujeres éramos las enfermeras y los doctores, sí, 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 eran solamente hombres. Sí, exactamente. De hecho, hoy día, cuando se va a hablar de un auxiliar, de un médico, se utiliza el término enfermera. Enfermera. No, es muy raro. Sí, es muy extraño. Enfermero, pero... Enfermero, exactamente. Sí, es algo que marca la historia. Así que, ¿qué acciones, tú con tu experticia, qué acciones podemos hacer o qué acciones podemos tomar para que esas brechas ya no persistan y vayan menguando a medida que pasa el tiempo? Bueno, lo más importante, yo entiendo, y esto va para el ser humano en general, es entender que somos capaces de aquello que nos propongamos. No hay por qué tener esa limitación o esa mentalidad de que, por ser mujer, no puedo llegar a tal o cual posición o no puedo estudiar tal o cual carrera. Entonces, yo entiendo que eso sería lo primero. Y lo segundo, que es para mí una de las cosas más importantes para tener éxito en el área de tecnología, es tú tener un mentor, tener a alguien cerca que cuente con mayor experiencia para que te guíe, para que te ayude, para que te crees rutas de aprendizaje, y de esa forma entonces vas creciendo, porque de lo contrario muchas veces es muy difícil. Sí. Si bien es cierto que tenemos hoy día mucha información en internet, es muy cierto también que no todo lo que está ahí es creíble, o que no todo lo que está ahí está debidamente organizado como para que lo aprovechemos en el mejor de los sentidos. Esa es básicamente mi percepción. Sí, fíjate. Y entiendo que tomando sin cuenta. Yo podría añadir también que en nuestro entorno, en nuestros trabajos, en nuestras oficinas, incluso en nuestros hogares si somos madres, también tenemos que aportar un poquito de arena en ese sentido de que nosotros podemos ser y emprender cosas de igual magnitud o hasta de mayor magnitud que los caballeros. Entonces, ¿por qué? Porque a veces nosotros mismos creamos, nosotros mismos mujeres me refiero, creamos tabúes que no existen y nosotras mismas con nuestras acciones tal vez de timidez o de no arriesgar, permitimos que esto más bien aflore y que a veces hasta se cree un ambiente de que no puedes, porque nosotras mismas con esa falta de motivación permitimos que se cree y que persiste. Entonces, también es como de nuestra parte, ¿no? Ajá. Ahí hay un tema de permisividad, como tú dices, muy elevado. A veces sabemos que nos están pagando un salario muy por debajo de cómo está el mercado, sin embargo, aceptamos eso. Aceptamos. No reclamamos ese derecho que nos da precisamente la capacidad que tenemos. Si eres capaz, si estás preparada, se debe luchar en ese sentido. Y, naturalmente, el hogar también, aportando lo que comentas, es un elemento muy importante al momento de tú empoderar a la mujer. Sí, así es. Sí, así es. Y fíjate que, por lo menos en este campo de la informática, siempre es, se busca programador, dor, ¿sí? Exactamente. Claro, se entiende que es para los dos géneros, pero debería ser. Sí, por eso tiene un trasfondo. Claro, sí, por supuesto, por supuesto que sí, por supuesto que sí. Y, bueno, creo que forma parte de eso que ya hablamos anteriormente, esa sociedad en la que hemos vivido por tanto tiempo y que, bueno, en este momento, gracias a Dios estamos dando un salto adelante y estamos tratando de emprender cosas nuevas en donde se nos sean premiadas y también valoradas, ¿no? Todos por igual. Claro que sí. Todos por igual. Yo tengo una, quizás suena feminista o algo por el estilo, pero yo entiendo que las mujeres somos sencillamente brillantes y que cuando nos dedicamos a algo, lo hacemos de un modo espectacular. Siempre sobresalimos y tal. Es solamente atreverse, dar ese paso y soltar un poquito esos miedos que vienen ya detrás de nosotros desde la niñez. Así es, así es. Bueno, mira, Elena, ahora me gustaría hablar un poquito sobre tu startup. A qué se dedican, cuánto tiempo llevan en el mercado, cuáles son sus clientes. Me dijiste que están ubicados allá en Santo Domingo. Háblanos un poquito de ese proyecto. Ok, cómo no. Mira, este tema, quizás coincidencia o no, está muy enlazado a lo que hablábamos hace unos segundos. Porque el nombre comercial como tal está registrado desde hace 10 años, o sea, 2008 se registró. Pero la idea, a pesar de que duró un tiempo dando vueltas en mi cabeza, nunca llegó a concretarse hasta hace apenas dos años. Somos una empresa, soluciones tecnológicas integradas, OSTI, cariñosamente, que tenemos apenas dos años en el mercado. A pesar de que la idea, como te decía, ya tenía unos ocho años dando vueltas en mi cabeza. Exacto, cocinándose. Fue recién. Estaba cocinando. Fue una persona que goza de mi confianza, que me sentó y prácticamente me hizo un lavado de cerebro. Pero, ¿qué pasa? Que yo tengo, así es, yo tengo una de mis frases favoritas, dice que si quieres llegar lejos, ve acompañado. Y si quieres llegar rápido, ve solo. Entonces, entendí que prácticamente yo llevar una empresa de tecnología, que cuando crece la demanda, se va complicando y todo eso, iba a ser algo difícil. A modo personal, lo que hice fue invitar a dos amigos muy cercanos a formar parte de este proyecto. Actualmente, a pesar de ser un startup, como te dije, tenemos en República Dominicana unos seis clientes. Por suerte, por dicha, por bendición del cielo, como le queramos llamar, tenemos esos clientes que son empresas entre mediana y grandes. O sea, que son compañías que todo el dominicano las conoce. Tenemos procesadoras de pago, laboratorios médicos, tenemos editoras. O sea, que no nos podemos quejar en ese sentido. Y lo que nosotros hacemos ahí es, lo que te dije, trabajar todas las tecnologías que son inherentes o que tienen una relación directa con el área de datos. Data warehouse, inteligencia de negocios, analítica, machine learning y todo eso. Dentro de nuestra visión tenemos expandir, ese es nuestro plan para los siguientes aproximadamente diez años, porque esto no se trata de ocho meses, ni de doce meses, ni mucho más. Está llevar esta empresa a Latinoamérica. Genial. Realmente, esa es nuestra visión y para eso trabajamos día a día. Y cuéntanos de los empleados, ¿cuántos caballeros tienes y cuántas damas tienes? Bueno, son más hombres. Realmente, todavía nosotros no manejamos el concepto de empleados como tal. Tenemos más bien asesores. Ok. A que le pagamos por proyecto. Vale. No tenemos tal vez ese flujo de caja que nos permita tener diez o quince personas como queremos, pero sí tenemos una dinámica muy interesante. Ok. Que es que le pagamos por esos proyectos. Tratamos de que el pago sea muy bueno para garantizar de algún modo que no se rote el personal hasta el momento. Genial. Genial. Todos estamos allí. En los mismos que iniciamos, tenemos otra de nuestras filosofías, es el tema del entrenamiento. De ese grupo que te comento, somos tres mujeres, para que no te me asustes, y cinco hombres. De ese grupo que te comento, lo que trabajamos es el área de datos. Ok. Digamos que la que tiene más años de experiencia soy yo. Ok. ¿Qué es lo que hacemos? Que tratamos de esos conocimientos que yo tengo, de ir traspasándoselo a ellos, para yo descargarme un poco del área técnica. Claro. Para garantizar esa metodología de trabajo que al final nos han garantizado el ganarnos esa confianza de los clientes que te mencioné. Claro. Y que ellos crezcan con nosotros, porque al final esa es la idea, que vayamos todos desarrollando. Claro, y que el equipo… Repito, no manejamos el respeto de empleados, pero sí estamos todos ahí, ganamos comisiones por proyectos, y hasta el momento nos ha funcionado muy bien en ese sentido. Está genial. Claro, y fíjate, estás formando un equipo que va creciendo, va creciendo. Y cuando esa expansión que tienen pensado en Latinoamérica, ¿sí la tienen pensado como ya empresa, compañía con una plantilla de empleados, o piensan seguir manejando esa modalidad que tienen ahora? No, nosotros ya de hecho hemos estado trabajando, alguien nos está asesorando en la parte, vamos a cambiar la imagen de la empresa, vamos a hacer unos cambios en lo que resta de este año, para el año que viene ir garantizando. Pero estamos buscando unas opciones para tener un flujo de caja continuo, mensual, y ya darle un poco más de formalidad al negocio. La idea que tenemos es precisamente esa, esas personas que se han estado entrenando, que tengan esa capacidad de entrenar a los nuevos que se vayan integrando conforme el equipo, el equipo vaya creciendo, los proyectos vayan llegando. Porque al final el área de datos está siendo muy demandada, hay muy pocos técnicos, y si nosotros queremos tener ese triunfo al que anhelamos, necesitamos garantizar que el trabajo se haga bien, que esas recomendaciones sigan creciendo de manera positiva, y que mis muchachos se haga bien, y que mis muchachos se mantengan motivados ahí alrededor nuestro, precisamente por eso, porque sea una empresa que nos rete, porque al final el alma del informático es eso, tener retos, cosas que hacer, que resolver. Y eso es básicamente, así a grosso modo, nuestra filosofía de trabajo y nuestros planes. Genial, está muy bien, está genial, Elena. Finalmente, Elena, como experta en proyectos de alta envergadura, ¿qué recomendaciones puedes darle a esas jóvenes, y también esos muchachos jóvenes, que piensan emprender un startup, y que tienen esa idea así como la tenías tú cocinándose en la cabeza, ¿qué recomendaciones les das a ellos para que ya se haga un hecho ese proyecto? Ok. Yo te puedo decir que para mí lo más importante es empezar a uno creerse lo que uno es. A veces, yo te lo digo por mí, nos pasamos la vida estudiando, aprendiendo, estudiando, aprendiendo, y siempre tenemos esa duda de que nos falta algo, de que hay algo más. Pero realmente, si tienes la capacidad, si tienes la experiencia, siéntate y de un modo muy objetivo, estudiate como técnico, estudiate como profesional, si te falta, qué sé yo, mejorar tu dicción, oriéntate a esa parte, si te falta entender de negocios, ponte a hacer cursos, estudia sobre eso, fíjate a ver qué están haciendo otros líderes en ese sentido. Yo entiendo que ese sería el primer paso. Luego de eso, ya hay un factor que para mí es muy importante, y lo mencioné ahorita, y es entender que la tecnología, en todas sus áreas, es un trabajo en equipo. No podemos hacerlo todos nosotros. Eso es lo segundo. La tercera parte, el aspecto legal, que a veces olvidamos, y nos podemos meter en problemas por eso. Si vas a hacer un proyecto, tienes que hacer un levantamiento, entender muy bien qué es eso que quiere el cliente. Dije ahorita, necesitamos hacer trabajo en equipo. Si eres desarrollador de software, por ejemplo, y consigues un proyecto, trata de hacer una alianza con alguien que sea excepcionalmente bueno, haciendo análisis, levantando requerimientos. Y una vez tengas ese levantamiento hecho, llévalo a un conterrato de mano de un especialista, y dale esa formalidad a tu trabajo, que al final es lo que te va a permitir tu poder cobrar de manera justa, por lo que tu trabajo cuesta, porque el cliente tiene que acoger eso que está ya escrito y firmado, y te va también a permitir cobrar por esos extras, que al final a veces son hasta más requerimientos que se quedaron pendientes que lo que se planificaron inicialmente. Entonces, te vas a mantener totalmente motivado. ¿Por qué? Porque estás cobrando por lo que tu trabajo realmente vale, por lo que cuesta, y no te vas a meter en problemas legales, que es muy, muy importante. En resumidas cuentas, atreverse, atreverse. Y eso es fundamental, fundamental. Creo que también ese amiguito técnico también tenemos que tener en la otra mano, en la mano derecha, el técnico y en la mano izquierda, el consultor jurídico que nos vaya guiando y dando esos pasos, porque eso es súper importante, súper importante. Así mismo es. Atreverse, atreverse, pero atreverse de un modo organizado. Es bueno ser apasionado de lo que hacemos, pero también es muy bueno no despegar esos pies, mantener los dos pies en la tierra, porque al final se trata de negocios. Y cuando te vas a los libros, cuando te vas a la base de todo eso, debe ser así, sí o sí. Exactamente. Por último, hay uno de los libros que más me gustan a mí, que se llama Brillante en los negocios. Tiene un capítulo que no quiere decir que no innovemos, sino que se llama Imitar, no innovar. ¿Qué enfoque le quiero dar a eso? Que es muy importante que nos fijemos qué están haciendo esas personas, esas empresas que han tenido éxito en eso que yo quiero hacer. Cómo lo hicieron, cómo llegaron ahí. Entender que no es un toque de buena suerte, sino que es ya un camino recorrido donde se ha tropezado, se ha prendido, donde uno se cae, vuelve y se levanta. Y sobre todo, llevar esa filosofía japonesa donde tú tienes que ver a tu empresa, a tu emprendimiento como si fuera un niño. Un niño no va a ser autosuficiente por sí solo, con tres años de edad. Para nada. Entonces, tener todo eso muy claro, porque nos lo pintan muy lindo en las redes. Emprende, ser tu propio jefe. Yo soy número más de cosas que están muy lejos de ser real. Y realmente es otra cosa, no es tan fácil. Hay que llevar muchos tropezones, pero yo creo que con mucho empeño siempre, y con esos aliados, estudiando, analizando, nunca perdiendo esa meta, creo que se logran cosas grandiosas y fabulosas. Fabulosas, de verdad que sí. Así es. Estoy agradecida. Esa motivación no se puede perder. Estoy muy agradecida contigo, Elena, de verdad. Fue una plática genial. Muchísimas gracias por atender nuestro llamado. Y bueno, a todos los que nos escuchan, recuerden que si desean conocer más sobre el equipo ForGids, pueden suscribirse a nuestro boletín, donde recibirán todos los contenidos más recientes, que incluyen publicaciones en el blog, webinar, podcast, y muchos más contenidos. Además que, bueno, si tienen comentarios o impresiones de este podcast que hicimos con Elena hoy, pueden dejar sus comentarios acá en el apartado de comentarios. Entonces, muchísimas gracias de nuevo, Elena. Gracias de nuevo. No, gracias. Y feliz semana para todos los que nos escuchan y para ti también, Elena. Este episodio llegó a ustedes gracias a ForGids. ForGids es una compañía enfocada de crecimiento exponencial de negocios. Recuerda que puedes encontrar este y todos los demás episodios en tu plataforma de podcast favorita, como Spotify, Apple Podcasts, o inclusive YouTube. Recuerda también compartir esos episodios con tus colegas, con otros emprendedores, para que otras personas puedan nutrirse del contenido y de las conversaciones y experiencias que aquí se están compartiendo. Así que nos escuchamos entonces en un próximo episodio.